Música Se terminó el año 2013, ya antes de que eso pasara y para iniciar de buen humor este 2014 el gobierno del estado nos dejó unos regalitos resulta que se dio a conocer un desvío de recursos por parte de esta administración para el mega estadio que se está construyendo en las canchas del Instituto Tecnológico de Oaxaca el mismo secretario de las infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable Netsal Hualcoyot Salvatierra López declaró durante su comparecencia ante el Congreso del Estado que dicho fondo económico proviene de Fonregión No se preocupe, relájese, cálmese Solo 200 millones de pesos de un fondo cuyo objetivo es combatir la pobreza en el estado En una entidad donde están 3 de los 10 municipios más pobres del país 2.434.000.6 personas en situación de pobreza el 61.9% de la población total de todo el estado Peor aún, dicho estadio tendrá una capacidad para 15.000 personas tanto desvío para poca diversión Y por si fuera poco, el pleno de la legislatura del Congreso de la Unión autorizó 80.000 millones de pesos para Oaxaca del presupuesto de egresos de la Federación lo que supere el 17.6% 12.000 millones de pesos más al presupuesto del año pasado Aprobado Espera Déjela compadre Me gusta que sufra Las autoridades estatales se divierten contando los pequeños fajos de dinero 3.81823 Se supone que con dicho presupuesto se permitirá concluir obras de infraestructura social, productiva y proyectos estratégicos para impulsar el desarrollo integral de la entidad En materia deportiva, la presa pasó ancho el penal de Tanibet y de infraestructura carretera, salud y educación ¿Cuánto de este recurso realmente se destinará para beneficiar al estado? Tanto dinero, tantas expectativas y Oaxaca, aunque nos duela, estén las mismas Perdón, no quise ofenderle, pero me hubiera gustado responder a su gesto Y si Oaxaca está en las mismas es por la falta de buenas administraciones Resulta que al renunciar Marco Tulio López Escanilla como secretario de Seguridad Pública El Congreso del Estado rectificó a Alberto Estebas Salinas Listas muchachas Alguien que se ha movido en la política Que ha quedado mal parado Que desconoce de temas policíacos y de seguridad pública Y quien a pesar de contar con antecedentes penales Encabezará la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca Ya que hablamos de mal parados Vamos con el diputado federal Hugo Jartín Quien descaladamente ha denunciado que al finalizar la administración de Luis Ugartechea Begué Han entregado licencias de manera ilegal con cuotas que van de 50 a 60 mil pesos Estamos hablando del centro nada más No se está hablando de toda la periferia, del mercado de abastos, de los otros mercaditos Yo estoy haciendo un análisis que las 400 licencias se las dieron a un solo líder Estos delincuentes que se van Porque su firma tuvo precio de la comisión de mercados Exclusivamente del secretario municipal Del presidente municipal y del tesorero municipal Eso estuvo de mal en peor Y si digo descaradamente Es porque resulta que un dirigente de comerciantes ambulantes Está denunciando que le están bajando la chamba Qué ironías y qué vueltas da la vida Me voy antes de que se me pegue el guapache Entre tantas vueltas Este primero de enero Los 570 municipios del estado de Oaxaca Hubo cambios y tomas de posesión Nuevas administraciones que han prometido cambiar la situación de todos estos ayuntamientos Ah, pues es que seamos Según el consejero presidente del DIEPCO Alberto Alonso Criollo En Oaxaca, 15 municipios El congreso del estado designará administradores municipales Los cuales tienen a más tardar 4 meses para repetir el proceso electoral Esa es la idea Te digo que son 2 por el sistema de partidos políticos Y 13 por el régimen de sistemas normativos internos Y si nos concentraremos en esta tarea Perdón hermano, es que no le atiné En total Alonso Criollo aseguró que 140 municipios presentaron recursos de inconformidad Sin embargo reiteró que fue un trabajo de la dirección ejecutiva de sistemas normativos internos Quienes fueron que dialogaron con los inconformes Les voy a enseñar como hacer negocio de volada A ver que le espera Oaxaca en estos 3 años Tantas esperanzas, ilusiones, sueños Que lamentablemente se mueren con el paso de los años Al diablo con ese cuento Y recuerden, con los ingredientes necesarios Una buena machacada en el molcajete se queda Y el tejolote lo presenta para MVM Televisión Gracias por ver el video